En fin, y los cambios que entraron, entró Elías, entró Alvarado, tampoco se conectaron nunca en el partido, creo que Cruzul tuvo un menosprecio, mira que Corona fue el mejor jugador de Cruzul, hizo dos o tres atajadas, muy buenas, muy buenas, si te atacan a tu portero y tú en cambio las pelotas que tienes para marcarlas a la tribuna, bueno pues entonces un equipo estuvo muy concentrado en el partido, el Atlas, sabedor de sus limitaciones, pero con mucha entrega, y el otro equipo que tiene toda la idea futbolística, que tiene el plantel, que tiene la banca, no tuvo hoy esa actitud de humildad para enfrentar un equipo que se sabe más débil y para tratar de ganarle en el campo, entonces Cruzul para mí menospreció al rival. ¿Difieres o concuerdas Mauricio y Mike con lo que dice Héctor Huerta, que menospreciaron al Atlas, que fueron soberbios, que jugaron quizás y la intensidad de otros partidos? Mira, creo que hoy se le dificulta y se le complica el partido porque el Atlas le juega de una forma similar a como se lo hizo Querétaro, los tropiezos que ha tenido el conjunto de la máquina, yo creo que más bien lo hizo sentir incómodo de acuerdo al estilo de juego, y lo que hoy pretendía el conjunto rojinegro, de lo que ya destaca por parte del conjunto del Atlas, Héctor Huerta, yo sumaría el siempre confiable Camilo Vargas en la portería, y lo que genera Luciano Acosta en el último tercio de la cancha, que me parece es el futbolista más habilidoso que tiene hoy por hoy el conjunto rojinegro, y algo que le debe de preocupar a Cruz. Pero no le gusta a don Héctor. No, a mí me parece tribunero. O sea, para ti, Mauricio, Luciano hizo un buen partido, para Héctor no, Mauricio. Sí, 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 y bueno, eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Y de este maravilloso deporte, que cada quien tiene su opinión y que para eso se presta a la polémica. A mí es un jugador que sin ser de lo mejor que pueda haber en la liga, ¿no? Pero tomando en cuenta que estamos hablando del Atlas, me parece un jugador con calidad y con destellos interesantes. Entonces, hablando de Cruz Azul, hay un punto que creo debe tener ocupado y preocupado a su técnico, a Robert Dante Siboldi. Que los jugadores que vienen de la banca, ninguno marca diferencia. Le cuesta mucho trabajo al Piojo Alvarado. Elías Hernández está lejísimos de su mejor nivel. Misael Domínguez no pesa como lo hacía cuando era uno de los revulsivos importantes de Pedro Caixinha. Con Castro no pasa absolutamente nada. Entonces, si hablamos del once de Cruz Azul, el que repite hoy Robert Dante Siboldi es muy confiable. Pero los que vienen de la banca no marcan una sola diferencia. Hay una cosa, hay una cosa que Querétaro y el Atlas han hecho. Que Querétaro y el Atlas han hecho. En promedio, la oscilación de ese promedio de la posesión de la pelota de Cruz Azul contra sus rivales es de entre el 65 y el 70%. Es muchísima, es muchísima. Hoy Cruz Azul tuvo el 62% y usted me dirá, es muchísima. Sí, pero esos tres, ese porcentaje, ese 3% que el Atlas le quitó en promedio fue suficiente para meterlo en problemas. Querétaro y Cruz Azul, que es sabio, que es sabio, 3% fue suficiente para decir que con eso tuvo aplausos. Déjame decirte, Jared Borghetti, porque además tú, tú, tú ya me lo dijiste en SportsCenter, que Cruz Azul va a ser campeón. Estos cursos que estás tomando te están dejando, pero detalles específicos de cosas. Ante tu señor. Jared Borghetti, Jared Borghetti. Sí, a Cruz Azul ya está la fórmula para saber cómo ganar a Cruz Azul. Es difícil. Primero te tienes que defender porque Cruz Azul te ataca en bloque, te ataca hasta con cinco elementos. Segundo, quítale la pelota. Cuando hiciste eso ya es más fácil, que es, no es tarea menor. Cruz Azul, si lo contragolpeas, es lento. Cruz Azul, si le quitas un poco la pelota y lo atacas, se ve endeble. ¿Por qué Cruz Azul, por qué Cruz Azul pierde hoy, señor Borghetti? Hoy creo que, hoy, hoy, gracias. Hoy creo que pierde, sí, en parte por lo que dice Zipoldi, ¿no? Que el otro equipo también los analiza y saben que le puede hacer daño a Cruz Azul. Y el ejemplo reciente lo tenían con Querétaro, la forma en cómo le jugó. Y seguramente Coca y su cuerpo técnico analizaron ese partido para ver qué fue lo que hizo bien Querétaro. Pero también va mucho de la mano en la forma en cómo ofensivamente el equipo Cruz Azul deje de hacer cosas. Porque pueden hacer todo eso que mencionaste, ¿no? Atacar todas las debilidades de Cruz Azul. Pero si ofensivamente Cruz Azul aprovecha las jugadas que tiene porque regularmente crea oportunidades en cada partido interesantes o claras, si las logra notar, eso creo que cambia mucho la perspectiva de lo que pueda venir el resto del partido. Así es que hoy se conjugaron varias cosas, las suficientes como para que Cruz Azul perdiera, como fue contra Querétaro. Pero tú dices que este Cruz Azul va a ser campeón, Jaret. Es el que está jugando mejor junto con León, sin duda. Son los que están mostrando más regularidad. Pero también dijimos que el favorito y que iba a ganar yo. Dije que sin ningún problema Cruz Azul, pues hoy ya me di cuenta que no, una vez más. Hay que jugarlo cada partido. Y podemos tener favoritos y podemos decir quién está jugando mejor. Pero los rivales cuentan y hay que jugar también para ver qué pasa. Mauricio, tú encuentras debilidades como las he encontrado yo sabiamente, porque así lo apunta Jaret Borghetti. No es que lo diga yo. Mauricio, tú has encontrado debilidades en Cruz Azul que las mostraron Querétaro y Atlas. Bueno, ya te dije una de sus debilidades, Sabio, que no encuentra revulsivos, por más que no te guste el término. Que no encuentra soluciones en la banca, Robert Dante Siboldi. Y que por supuesto que cuando lo esperan, como lo hizo Querétaro y como lo hizo el día de hoy el conjunto del Atlas, se siente incómodo, se siente incómodo ante los pocos espacios el conjunto de la máquina. Creo que dentro de todo lo malo que le pudo haber sucedido hoy a Cruz Azul, le llega a tiempo otra llamada de atención. No mucho tiempo después de lo que había sucedido contra Querétaro, para decir, y es muy claro su técnico Robert Dante Siboldi, sino también los rivales nos estudian y tendremos que ir buscando y perfeccionando distintos escenarios. Señor Huerta, antes de ir a la pausa, quiero hablar un poquito de su Atlas nada más, de su Atlas. Si fuera mío no estaría así, la verdad. Andaría peleando títulos, sí. Si yo no lo tendría en el último lugar del porcentaje ni de la tabla, no, no, no. Andaría peleando títulos, sí. Si fuera mío, pues. Ahí está, grupo Orlegui, vayan por Héctor Huerta. Pobre Orlegui, le ha ido muy mal a Orlegui con el Atlas. Señor Huerta, y entonces, ¿qué pasó con el...? O sea, ¿tanto cambia un equipo con cambiar solamente de técnico? No, bueno, sí le vino bien la llegada de Coca, porque Coca sí ha ordenado el equipo, ya ganó sus dos partidos de local, sí ha mejorado, en puntos ha mejorado. Ahorita el Atlas ya tiene, ya tiene ahorita ocho puntos, ya dejó el último lugar, ya hay tres equipos debajo del Atlas, eso no lo veíamos hace mucho tiempo. Entonces, claro que no estamos pensando en calificar, ni estamos pensando ni locos que estuviéramos en ser campeones, pero sí es un equipo que mostró hoy mejoría. Me parece que se paró de igual a igual contra Cruz Azul. ¿Qué están haciendo con respecto a Rafael Puente hijo? Yo creo que es un equipo más ordenado, y además tuvo la fortuna de que Rafa Puente no pudo contar con Renato Ibarra. Se lesionó muy pronto, no pudo contar con él, y tenerlo ahora para Coca es una gran ventaja, porque abres toda la franja derecha, a Aldrete le hizo ver su suerte hoy toda la noche, igual que del otro lado también a Escobar se le hizo ver Malcorra. El Atlas sí mejoró, sí está mejor situado en el campo hoy, pero sí Cruz Azul, que pierde con Querétaro y pierde con Atlas, dos equipos de bajo presupuesto que no están en los planes de calificar ni remotamente, entonces no puede ser campeón. Un equipo que va a perder contra estos equipos no puede ser campeón. Tiene que aprender mucho Cruz Azul de estas dos derrotas, porque además se fue sin goles en los dos partidos. Un equipo que estaba haciendo muchos goles siempre. Entonces hay que tomar en cuenta, yo me preocuparía más si fuera Cruz Azul que alegrarme más si fuera Atlas. Ok, andan un poco enojados los atlas.